Hola amigos, mi nombre es Luis Vargas y en esta ocasión voy a hablar o voy a enseñarles cómo crear un nuevo proyecto utilizando Spring Initializer, en este caso el proyecto será Validating Form o una validación de formulario para ello lo que voy a hacer es el artifact, el nombre le vamos a dar Validating Form y también al name o nombre del proyecto será también Validating Form aquí pueden poner cualquier descripción que ustedes deseen, si desean poner y para el paquete dejaremos Demo, el grupo OrgTest, está bien aquí pueden poner su grupo, por ejemplo en mi caso sería OrgNCM si lo desean, pero OrgTest estaría bien ahora, en el video anterior usamos Maybe, ahora voy a utilizar Gradle pues pueden seguir utilizando Maybe si desean y también voy a utilizar como versión de Java 1.8 y como empaquetado YAR y como lenguaje vamos a utilizar en este caso, voy a utilizar Groovy solo para hacer un poco más didáctico esto y para que miren este grandioso lenguaje también en acción y aquí lo demás lo vamos a dejar igual por el momento solo voy a estar utilizando Web y Timemail Live no sé si se pronunciará así luego simplemente voy a generar mi proyecto una vez que el proyecto ha sido generado simplemente me voy a mi download folder lo extraigo y luego lo pasamos aquí al folder Springtool y finalmente con IntelliJ voy a utilizar también IntelliJ en vez de utilizar NetBeans ya que es un poco mejor para trabajar con Groovy que NetBeans y si también pueden utilizar Eclipse o Springtool Suites es bastante bueno también para trabajar con Groovy NetBeans es bastante malo para trabajar con Groovy y aquí simplemente voy a decir abrir proyecto Open y este proyecto estaba por acá en Projects NetBeans Projects y por acá en Springtool y aquí está mi proyecto y simplemente le doy OK y aquí me va a hacer un wizard de validación Gradle Home donde tengo mi Gradle Home déjame ver vamos a ver una consola donde tengo mi Gradle Home ah, creo que cambié la creo que lo tengo por acá en Projects ah, no Projects, no Programs pero aquí está 2.3 si no es como fuera Beam y si, aquí está Gradle Home Beam y use Java Home voy a usar la versión 8 de Java ah, para mi idea también ah, sí, entonces era 100 Beam ah, por cierto, para descargar para descargar y instalar Gradle simplemente tienen que irse a la página simplemente tienen que buscar Gradle y acá en Gradle.org eh, tienen que ir a Download Gradle ya está en la versión 2.6 que definitivamente debería tener esta versión ya y simplemente los dos cargan y aquí esto les descargará un archivo en Linux simplemente tienen que copiar esto a cualquier folder y luego simplemente eh, apuntar al folder en donde está Gradle como lo hicimos hace un momento eh, luego en este momento en este momento está haciendo un Gradle Build y está haciendo un indexado de los repositorios y creo que esto no importa eh, y acá tenemos nuestro archivo Build Gradle que sería el equivalente a nuestro archivo .xml y como ven es mucho más corto que el .xml ya que no usa xml sino que utiliza Groovy como lenguaje y es mucho más corto y aquí están las dependencias que necesitamos las tres TimeLift StartWeb y Groovy ya que vamos a estar utilizando Groovy y también acá es StarterTest Spring Boot StarterTest esto es para pruebas ahora y tampoco se utilizan puntos y comas lo que hace a Gradle un lenguaje bastante corto y lo que lo hace también bastante amigable para el usuario aquí tampoco puedo utilizar puntos y comas aquí no hay puntos y comas si ven eh, los puntos y comas son opcionales los puedo poner y no va a haber ningún error también puedo poner el paréntesis y quedaría igual a mi código anterior y esa es una de las grandes ventajas de Groovy que puedo utilizar o puedo programar como que se estuviese programando en Java sin ningún problema y eso me hace muy fácil la migración de proyectos entonces lo siguiente que voy a hacer es crear una nueva clase llamada Person esto lo vamos a crear en la carpeta Modelos la podemos crear aquí mismo en este mismo paquete o carpeta pero yo prefiero crearlo dentro de una carpeta eh, distinta vamos a hacer Java Class igual que en NetBeans y vamos a decir aquí Person hmm hmm vean vamos a hacer aquí New creo que models .person vamos a ver si lo hace bien si aquí me quedo mi modelo y mi clase Persona entonces esta clase eh voy a copiar rápidamente lo que contiene esta clase y para que luego miren la esta es una clase .java como les había dicho anteriormente puedo utilizar Java sin necesidad de cambiar el código anterior control alt o para optimizar import not found not found hmm tabax constraints igual por aca uff 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 hay ciertas cosas que no se pueden hacer y bien entonces para convertir una clase java a una clase groovy lo único que se tiene que hacer es simplemente renombrar el archivo en vez de java a .groovy eeeh class other rename no 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 encuentro refactor 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 aquí esta renom ahora simplemente hf6 ah no esto no me sirve refactor renomfile y en vez de java habíamos dicho que podemos ponerle groovy como estaba puede funcionar correctamente eeeh el código va a funcionar no no hay ningún cambio pero vamos a ver cual es la ventaja de usar groovy la primera ventaja es que podemos eliminar los get ready setters y declarar los valores como eeeh y eliminar private también y aquí esta nuestro código es mucho mas corto que utilizar java y esto ya es una clase groovy el método public string to string también podemos hacerlo un poco mas corto asi cambiando esto de aca por simplemente ref oh perdón no es ref es def mmm no solo string sin el public en groovy todos los eeeh métodos y parámetros por defecto son públicos si los queremos hacer cruzados simplemente agregamos private igual que en java y aquí si podríamos poner los get ready setters pero en este caso no es necesario y también aquí hemos eliminado el public aqui otra cosa y aquí es necesario y aquí es necesario este disname eeeh déjame ver que otra cosa podemos eliminar este return creo que se puede eliminar aca ya que en groovy no es necesario el return y también los puntos y comas y listo y listo estos paréntesis creo que no se pueden eliminar ya que en las anotaciones no se pueden eliminar los paréntesis y tampoco en la declaración de funciones vamos a ver eeeh eeeh no no se puede no hay un error y finalmente aquí vamos a poner eeeh alguna documentación no se elimina parece y aquí que la clase no es usada como ven el código es mucho mas corto eeeh como todavia estamos utilizando timelief eeeh no voy a no aún no voy a hacer el ejemplo con 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 groovy con gsp con groovy templates eeeh lo siguiente que voy a hacer es a ver tres personas si vamos a crear un controlador para eso nos vamos aca al paquete y decimos new eeeh en este caso voy a hacer directamente groovy class y voy a decir eeeh eeeh person controller eeeh vamos a ponerlo tambien en controllers en paquete controllers y aca dentro de este vamos a decir entonces dos dos elementos importantes el index eeeh perdón el si el index y el form control optimize al enter al enter al enter al enter yeeh creo que aqui vamos a ponerle este warning fail este que no esta siendo usado class person 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 phone bla 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 y por aca creo que ya esto seria suficiente eeeh vamos a hacerlo aca que nos dirija a la url o que se mapee a la url eeeh eeeh directamente ya que eeeh por el momento fariamos asi pero si fuese otro caso yo preferiria mapearlo a records mapping a la url a la url otra cosa es que en vez de doble comidas tambien podemos usar comidas simples y podemos moverlo a la url eeeh eeeh person o persons y tambien aca lo podemos mover a la url form para conseguir el form y aca tambien podemos a form para guardar los datos del formulario en este caso utilizaríamos post ahora esto es opcional lo podemos dejar como estaba antes pero a mi me gusta mas asi en resources vamos a igual a templates y vamos a agregar un nuevo template en este caso un archivo html y vamos a decir entonces que este archivo se va a llamar eeeh se tiene que llamar form form y results vamos a crear dos form y results eeeh en un html file results y bien ahora que vamos a poner en el form en el form vamos a poner un simple formulario y dentro de el una tabla para eso vamos a hacer lo siguiente eeeh vamos a golpear esto y como les había dicho antes eeeh es buena idea eeeh ponerle el tipo de documento que estamos utilizando para ello nos vamos a un segundo para buscar cual era el tag que necesitamos era este este atributo de aca eeeh y creo que aqui ya deberia funcionar y si como ven ahora si parece que se han eliminado los errores excepto por este person de aca que nos puede ser resuelto eeeh no se porque tengo que ver el porque pero bueno al final es tan importante pero los errores de time and leave me aparecen aca y otra cosa es que esto me permite utilizar me permite tener autocomplete en los atributos time and leave por ejemplo th dos puntos en este caso era action action era si no me equivoco si era action action no action y como ven tengo autocomplete en este caso en netvins no me daba esta opcion creo que tenia que agregarle algun plugin o no estoy muy seguro de como hacerlo pero aqui ya me lo da por defecto y aqui tambien me da algunos algunos warnings no muy importantes y lo que esta haciendo basicamente es que archiv f control ll para formatear ok entonces lo que estamos haciendo basicamente es creando un formulario este formulario le estamos diciendo que la acción seria eeeh ir a esta url pero que en realidad vamos a utilizar esta acción si no me equivoco este lo puedo eliminar estamos usando time and leave actions y el objeto que vamos a pasarle a este formulario es el objeto persona por ende todos los valores que van a estar por debajo de este formulario o dentro de este formulario van a estar referidos a este objeto persona el scope va a ser person lo otro es que el nombre eeeh bueno este seria person name estariamos mapeando este el campo el valor del del input text a name y tambien estariamos mapeando el error a hacia este hacia este otro td y aqui esto basicamente hace una pregunta si false contiene errores o has errors name entonces mostrar el error y aqui busca el error y busca el error para nombre bastante corto y a la vez un poco confuso y lo mismo para la edad mapeamos el campo edad al texto y vemos ese acerisco que es lo que significa this.person o scope.person y aqui seria scope.age o scope.age y vemos que se mapea hacia el campo errores y si encuentra algun error busca el error age y lo busca name error eeeh bueno no se aqui podemos haber puesto un label vamos a agregar un label por aca eeeh add enter sucedent input element vamos a dejarlo asi por el momento eeeh y finalmente ahora lo único que tenemos que hacer es correr nuestro código eeeh faltaría el contenido de eeeh meta meta tenemos que cerrarlo recordemos del tutorial anterior y el contenido de eeeh de resultado para eso simplemente voy a poner aca y controlar el para formatear no se formatear y listo y meta tiene que cerrarlo el titulo vacio mmm vamos a poner aqui result y aqui vamos a poner el titulo form ahora lo que vamos a hacer es que vamos a correr nuestro código para ello simplemente hacemos aca seleccionamos el proyecto eeeh y nos vemos a gradle y en gradle vamos a decir bootroom dependencies aqui esta bootroom mmm personas creo que parece que no le gusta que le pasemos 18 pasemos el 18L y eso lo resolvi y listo ya ha iniciado nuestra aplicación y la ha iniciado en el puerto 80 8080 y nos vamos al browser a ver eeeh cual es la lo que pasa en el puerto 8080 grilling no y ahora buscaríamos eeeh person from no 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 ¿cuáles fueron las que se me apoyaron? ah, olvidé poner aquí controller aquí simplemente voy a reiniciar ok 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 ¿Qué es eso? Veamos si reiniciamos de nuevo Ya lo hago aquí Vamos a pulsar para ver cuál es el error Bien, tenía una aplicación Tomcat corriendo Y no me dejaba utilizar el puerto anterior Por eso es que Y eso estaba acá en los tabs Hay que fijarse siempre que no esté ninguna aplicación corriendo Simplemente voy a correr de nuevo Y ahora sí ha iniciado en el puerto 80 Y vamos a ver ahora en localhost form Y ahora sí Se mapeó hacia el formulario Y espera El formulario que habíamos previsto Y vamos a ver Vamos a poner aquí Luis 15 Y submit Y esto nos da error ¿Por qué nos dio error? Ah, cierto Ya sé por qué nos dio error Nos dio error Porque cuando vino para acá Vamos a poner un breakpoint por aquí Esto es un poco más pequeño Encontró binded forms Y como resultados Nos debió haber dirigido a form Pero realmente debió haber sido a persons form Igual para acá Retorno person form No, está bien esto Aquí es donde está lo malo Redirect to results Debió haber sido redirect to persons results Otra cosa que vamos a recordar acá Es que Acá podemos eliminar esto acá Y si no me equivoco Ops Creo que también me parece Que podríamos hacer esto No recuerdo ahorita Pero también podemos Pasarle una función De línea simple Aquí en vez de return Sería esto de acá Creo que aquí también No No, sí No, no, no Esto sí no funcionaría Aquí sí lo tenemos que dejar Y también podemos eliminar Los puntos y coma Y lo demás queda bien Otra cosa es que el método Por defecto es get Así es que también lo podemos eliminar Y aquí podemos dejarlo así Y vemos de nuevo Vamos a detener y correr nuevamente No, me inicia una botada Esto no es lo que yo quiera Quería que detenga y corriera nuevamente Este tuvo el otro Bien, ahora vamos acá nuevamente Recargamos continuo y nos va a mandar aquí un error Hacemos slash person phone Vamos a hacer aquí Luis 15 Vamos a darle submit Y nuevamente me mando un error Vamos a iniciarlo en modo de debug Y nuevamente Por cierto Creo que ya sé cuál es el error El error El aquí en el frommgmail La acción lo está mandando Hacia el url Debería haber sido Mandarnos hacia persons Persons from Es el último creo que es opcional Y qué más Sí El método tipo es post El objeto es persona Muy bien Y ahora sí nos redirige a la ubicación correcta Y ahora lo que va a preguntar Es que si el result Binding results Es si el person Contiene algún error Y eso Donde vamos a ver Cuáles son los errores Observemos acá Y dice que el valor mínimo Y dice que el valor mínimo que debe tener es 18 Y el tamaño mínimo para nombre es 2 Por lo tanto Debería estar malo Porque el valor mínimo es 15 El valor que tiene es 15 Perdón Debería ser 18 Entonces en binding result Debe haber al menos Debe haber al menos un error Y aquí dice el target Es el person Name Es 15 Y object name Errores Aquí está un error Y nos dice que el error contiene Filling error in object person Bla 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 Aquí nos dice el campo Y todo lo demás Y ¿Qué más? Y bueno Ahora lo único que va a hacer Es redirigirnos nuevamente Y hacer person forms Pero en este caso Nos va a retornar Algunos errores Vamos a ver acá Y aquí está el error Must be greater than Or equal to 18 ¿Qué significa? Debería ser mayor O igual a 18 ¿Qué es lo que Estábamos esperando? Podemos ver en En la consola de Resources Perdón Network Lo que se envía Y cómo se envía En correo Y aquí se envió form Eh perdón Se recibió form nuevamente Voy a darle aquí Grabar para que se Preserve log Aquí vamos a darle Y bueno Se lo hizo esto Hizo un post Si no me equivoco Header es el tipo post Y lo hizo hacia esta url Y esta es la respuesta Que recibe Y como ven Esto Todo esto Se renderiza Del lado del servidor Aún no hemos visto Nada del lado del cliente Nada del lado de javascript Ahora si paso 18 En vez de 15 Y aquí Ya me debería mandar Al resultado correcto Y aquí busco Results Person's results Y no lo va a encontrar Porque No existe Y por qué no existe Porque no hay ningún método Y ningún controlador Que nos redirija Hacia esa persona Lo que podemos hacer Es agregar Un view controller Que nos redirija Hacia esa Url Directamente Eso lo podemos hacer Ya sea dentro Acá dentro de este método Podemos hacerlo Aquí mismo Con otro método Otro request mapping Request mapping Y vamos a decir En este caso Results Y vamos a decir Entonces que Public stream Results Results Y vamos a decir Return Results Para que busque Esto en templates Este template Template Results Y vamos a ver Ahora Vamos a tener Que detener esto Y darle Debug Nuevamente Y nos vemos Ahora acá Nuevamente Y vamos a Results Y en Results Nos dice Congratulation You are all enough De nuevo Vamos al inicio Vamos a Person from Si le pasamos 15 Nos debería dar Este error Y como ven Nos redirige Hacer la página Ya renderizada Vamos a limpiar Acá Para que miremos Si vamos a Person from Él nos envía La página Pero sin El 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 mensaje De error Y esto lo hace El servidor Aquí el cliente No ha hecho nada Simplemente pedir Una página De html Ahora si le pasamos Un valor Un par de valores Nos va a mandar Una respuesta También Y aquí nos la Manda con El error Por ejemplo También vemos acá L Y igual nos Manda otra Respuesta Pero ya nos Manda el html Con el error Si ustedes se fijan Si ustedes se fijan Acá este html Es bastante grande Y lo que genera Unas páginas Pues bastante lenta En el próximo capítulo Vamos a ver Cómo generar Controladores Tipo rest O rest API O apis rest No sé Cómo quieran llamarle Finalmente Si los valores Son completos O correctos 18 Y submit Nos manda Form El de aquí De form Nos manda A status 302 Que significa Redirected Y aquí lo pueden ver Por acá Form Y redirected Significa Y esto Nos redirige Hacia Hacia Person forms Y nos redirige Hacia results Perdón Y aquí podemos ver El preview De results Que es lo que teníamos En nuestro html Espero que les haya gustado No olviden comentar No olviden compartir Y no olviden darle like Muchas gracias